El gobierno regional de Lima inauguró la construcción del sistema de agua potable de alcantarillado en el distrito de Andajes, en la provincia de Ollón, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de más de 1.500 personas. Un importante proyecto de saneamiento básico que reducirá los índices de enfermedades diarréicas en la población más vulnerable de Andajes. Para ello, la entidad regional invirtió más de 450.000 nuevos soles en aproximadamente 200 metros lineales de redes de agua potable y 30 conexiones domiciliarias, así como en el tendeo de 450 metros de tubería para alcantarillado. Las obras de saneamiento que son importantes para la salud, para la salubridad de nuestra población de la región Lima. Realmente estamos agradecidos por ese compromiso social que él asumió en su cargo y hoy se cristaliza. Asimismo se hizo la entrega de la cuarta ambulancia a los distritos de la provincia de Ollón en esta oportunidad para Andajes, ubicado a 3.480 metros sobre el nivel del mar. La moderna unidad médica, totalmente equipada, será de gran ayuda para los profesionales de la salud durante la intervención de emergencias ocurridas por accidentes en las carreteras o por actividades diarias de los pobladores. E incluso seguramente hemos sufrido la pérdida de una vida en nuestros brazos. Pero presidente, por eso quiero reiterar el agradecimiento y a la población en general hacer conocer que a partir de hoy Andajes, al contar con esta ambulancia tan importante para la salud, seguramente de hoy en más ya no tendremos que lamentar muertes por falta de un vehículo. Asimismo se informó a los asistentes que la entidad regional ha implementado el programa médico de familia en toda la provincia de Ollón, con el objetivo de prevenir y atender oportunamente las enfermedades. Los profesionales de la salud estarán permanentemente en los distritos de toda la provincia.